Como parte de los festejos por su 30 aniversario, la banda mexicana Caifanes hizo vibrar a miles de personas que acudieron al MGM Grand Garden Arena este 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Apenas Alfonso André, Diego Herrera, Sabo Romo, Rodrigo Biles y Saúl Hernández salieron al escenario, los asistentes estallaron en júbilo y emoción, pues no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Aunque el MGM Grand Garden Arena todavía no lucía su máxima capacidad, fue una velada para celebrar donde asistieron rockeros de corazón, donde se escucharon temas de antaño como Miedo y Mátenme porque me muero. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Noticias.